Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad, y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor De tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura Abrazado a tu cintura Y quiero quedarme por siempre, mi amor Vivir sin ti Sería un error Y quiero quedarme por siempre, mi amor Nada más que hermosos ojos Como no voy a quererte Si eres más de lo que un día le pedía a la suerte Si por fuera se me noto Imagínate por adentro Una vida no me alcanza pa' explicar Y decirte lo que siento Bendito el día en que nos conocimos Y en el momento supimos que lo nuestro era especial Siento que no me hace falta nada Contigo lo tengo todo Y aquí es donde quiero estar Y ha sido la mejor de las ideas Presentarnos cuando más necesitábamos amor Me gusta escuchar de tu boquita Y esas cosas tan bonitas Le hacen bien al corazón Siempre voy a estar Para ti, mi amor Y a pesar que esto fue inesperado Salió a la perfección Bendito el día en que nos conocimos Y en el momento supimos que lo nuestro era especial Siento que no me hace falta nada Contigo lo tengo todo Y aquí es donde quiero estar Y ha sido la mejor de las ideas Presentarnos cuando más necesitábamos amor Me gusta escuchar de tu boquita Y esas cosas tan bonitas Le hacen bien al corazón Siempre voy a estar Para ti, mi amor Y a pesar que esto fue inesperado Salió a la perfección Salió a la perfección Cantinero 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 Mil disculpas Perdóné que le interrumpa Pero quiero Sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mi se lo partieron Hablemos de la culpable Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Quizá que duerme tranquila Después de tantas mentiras Como fue capaz de decir que me amaba Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Me dijo Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mi se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía A la alegría ¡Echele, compa, Cristian! A ay, dolor Cristian Noval A la gracia Qué por el SVD Noval Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora Pa' su mala suerte es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío las pruebo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío las pruebo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más No es por acá 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 Díganme Es conveniente y seguro No tienen por qué enterarse En dónde pasas la noche Díganme Tómalo como consejo Tómalo como consejo Abrir la boca en exceso Nos puede perjudicar Yo también Tengo ganas de gritarlo Pero tengo que callarlo Porque te quiero ver más Más adelante Más adelante Les daremos la noticia Por lo pronto Mi amor Dándote Tinta Tengo ganas de hacerte el amor Más adelante Haremos declaraciones Por lo pronto Unitas te pones Que esta noche Será superior Más adelante Hablaremos de lo sucedido Que al final Era nuestro destino Y anunciarlo Era nuestra ilusión Pero más adelante Más adelante Más adelante Yo también Tengo ganas Tengo ganas De gritarlo Pero tengo que callarlo Porque te quiero ver más Más adelante Les daremos la noticia Por lo pronto Por lo pronto Mi amor Date prisa Tengo ganas De hacerte el amor Más adelante Haremos declaraciones Por lo pronto Unitas te pones Que esta noche Será superior Más adelante Más adelante Hablaremos de lo sucedido Que al final Era nuestro destino Que anunciarlo Era nuestra ilusión Pero más adelante Me contaron de Romeo y Julieta Y pensé Que hermoso cuento Y ahora resulta Que es más grande Y que es más bello Esto Esto que por ti Yo siento Cruzaré los montes Los ríos Los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas Ciclones Dragones Sin exagerar Por poder mirarme En tus ojos bonitos Y vivir la gloria De estar a tu lado Porque en mí Ya siento Que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme En tus ojos bonitos Y vivir la gloria De estar a tu lado Porque en mí Ya siento Que te necesito Eso y más Haré Por asegurar La sonrisa De tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar Lo más caro Que tengo Que es mi libertad Y sería un honor Ay amor Ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día glorioso En tus brazos Acabo Que felicidad Si sería un honor Ay amor Ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día glorioso En tus brazos Acabo Que felicidad Y si un día glorioso Y si un día glorioso Donde se metieron Que yo no los veo Por ningún lugar Los que nos dijeron Tres o cuatro meses Cuando mucho Van a durar Y aquí seguimos Tan enamorados Donde están Aquellos habladores Pa' donde agarraron Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los dos Tantos que decían que no Libre de cincuenta Míranos ahora 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 Tú, me has dado todo lo mejor en esta vida Tú, quien me regala amor sincero cada día Eres tú, quien me enseñó a caminar con alegría Tú, quien en mi soledad me hace compañía Mujer, fuente de mi inspiración, que me regala su amor Amor convertido en mujer El sol de mi amanecer Eres la estrella que brilló por más tiempo en mi corazón Y que la vida a mí me dio Y en recompensa canto hoy Hoy, mamá Tú, me has levantado en mis tropiezos del camino Tú, eres regalo de la vida y del destino Eres tú, quien ha sufrido con tal de que yo no sufra Tú, que entre las rosas tu belleza siempre triunfa Eres la fuerza de mi corazón Y la potencia de mi voz Con la que canto esta canción Diciendo lo que siento yo Y qué es lo que puedo sentir Más que un profundo amor con ti Mi amiga incondicional Ternura, ternura, vida y mi cantar Eres tú, mi amor Eres tú, mi amor Cuando me muera Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al revuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al revuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos Escondidos Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos Quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Adictiva Escondidos Si nos da la gana de besar Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos Quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Ese miedo que te da llamar Tratando de parecer normal Todo lo que hay que decir Todo lo que hay que hacer Ya lo olvidé El amor me había tratado mal Para enamorarse no hay manual Como volver a reír Como volver a ser Como volver a rendirse Por una mujer Ya había olvidado Lo que se siente Enamorarse demasiado Hacer volar mil mariposas Contigo a mi lado La adrenalina La adrenalina que te da Un beso robado Te había soñado Yo te conozco de otra vida Y te he encontrado Quiero brindar hoy por cupido Hoy que estás a mi lado Porque tan solo con mirarte recordé Lo que había olvidado Lo que había olvidado La verdad no sé lo que pasó Lo sentí cuando ella me miró Y esa magia va por dentro Es ese sentimiento Que pega distinto Y que me hace mirarte así Y ahora ya no quiero vivir sin ti Ya había olvidado Lo que se siente Enamorarse demasiado Hacer volar mil mariposas Contigo a mi lado La adrenalina que te da Un beso robado Te había soñado Yo te conozco de otra vida Y te he encontrado Quiero brindar Quiero brindar hoy por cupido Hoy que estás a mi lado Porque tan solo con mirarte recordé Lo que había olvidado Lo que había olvidado Lo que había olvidado Lo que había olvidado Hay algo que recordé contigo Yo siento de todo Yo siento de todo contigo Hay algo que recordé contigo Yo siento de todo contigo Contigo Hay algo que me pasó Te juro que siento de todo Yo siento de todo contigo Música 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 Mírame a los ojos Que te siento Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor Se haya gastado De repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos Que lo nuestro Sería eterno Música No me digas que te vas a ir Por favor Que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú Me pidas Es de humanos Cometer más de un error Que te cuesta Regalarme tu perdón Te lo juro Que no voy a soportar Tu despedida Aunque digan Que no hay mal Que duró Más de cien años No quisieras ser El primer idiota En comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Es Calibre 50 mis hermanos México y Colombia Un solo corazón hermano Que iban las mamacitas Música No me digas que te vas a ir Por favor Que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú Me pidas Es de humanos Cometer más de un error Que te cuesta Regalarme tu perdón Te lo juro Que no voy a soportar Tu despedida Aunque digan Aunque digan Que no hay mal Que duró Más de cien años No quisieras ser El primer idiota En comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Claro Claro Que vale la pena Un gran amor salvar Porque no tan fácil Lo vas a encontrar Porque te amo Y me amas Y eso no se puede ocultar Porque al igual que yo también Te mueres por regresar Tal vez te olvides de mí Tal vez me olvides de mí Oh no Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No De una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Creyendo En ti Cada momento Voy tropezando en un besador Y es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Estaré Aguirre Bás Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado prendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca Imaginé dónde estaré de tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo eso lindo que te di De mí no quedó lo que pasó Pero entre tú y yo Todo eso lindo que te amé como yo nunca imaginé Pero en fin Recuerdo cuando salí Y así en mis brazos te dormías Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si de fotos me has, tienes tu teléfono llenado En fin Hoy ya soy feliz Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Es la MS Sonaba muy elocuente Cuando dijiste pa' siempre Si, era fiel creyente De esos labios que me mienten Pero, muchas gracias por todo La neta me funcionó El niño que dejaste atrás Ya cambió, se extinguió Te fuiste cuando no tenía plata Pa' comprar el convertible Y aunque me vaya mal con los amores Ya me he vuelto invencible Desde que no estás Desde que no estás Me he comido el mundo Ya mis días no son vices Y cuando nos veamos otra vez No se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Ahora mira mi Mercedes Si quieres le quito el techo La neta que no me duele Ya lo he hecho, está hecho Pero aunque todo se jodió El tiempo me reparó Y si nos volvemos a verte Este no voy a ser yo Te fuiste cuando no tenía plata Pa' comprar el convertible Y aunque me vaya mal con los amores Ya me he vuelto invencible Desde que no estás Me he comido el mundo Ya mis días no son vices Y cuando nos veamos otra vez No se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Si te extrañé Es lógico que sí Lo que en ti gasté Yo te algo invertí Pa' verme mejor Que antes se siente el cabrón Que estés distante Yo no vuelvo Ni aunque ruegues de rodillas Tus promesas quedaron Entre comillas Estoy brillando Se cumplió tu pesadilla Ahora es tarde Pa' que estés arrepentida Te fuiste cuando no tenía plata Pa' comprar el convertible Y aunque me vaya mal con los amores Ya me he vuelto invencible Desde que no estás Me he comido el mundo Ya mis días no son vices Y cuando nos veamos otra vez No se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Que todo es gracias a ti Que todo es gracias a ti Yo lo sé muy bien Que no soy eterno El día que me toque Se acabó todito Y eso hay que entenderlo Pa' que tanto orgullo Pa' que tanta farsa Si al final no hay de otra Tengas lo que tengas No te llevas nada Pero por lo pronto Hoy estoy con vida Si no soy un santo Voy a darle gusto Y lo que el cuerpo pida Para que me déjale A mi cuerpo clasera Si me gusta y vino La música en vivo Y las bellas mujeres Lo mejor del mundo Yo me lo he comido Y el día que me vaya Me iré bien servido Cuando ya me metan En el agujero Va a probar la tierra Por fin algo bueno Sé que va a llorarme Y él me dio sus besos Mientras que la tierra Se eche un pelo dedo Porque así es mi vida Y el día en que me vaya Para mucha gente No pasará nada Y así es esto compa Y allí Vamos a tomar Hoy estoy a gusto Al cabo yo sé muy bien Que se queda mi cuerpo En este mundo Pa' llegar duramos Solo algunos meses Pa' morir mañana Porque así es la muerte Pero por lo pronto Hoy estoy con peda Si no soy un santo Voy a darme gusto Y lo que el cuerpo pida Para que le déjale A mi cuerpo placeres Si me gusta el vino La música en vivo Y las bellas mujeres Lo mejor del mundo Yo me lo he comido Y el día que me vaya Me iré bien servido Cuando ya me metan En el agujero Va a probar la tierra Por fin algo bueno Sé que va a llorar 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 Y en medio a sus besos Mientras que la tierra Se chupe los dedos Porque así es mi vida Y el día en que me vaya Para mucha gente Y así es esto compa No pasará nada Comin' up Comin' up Yo digo que no me importa Lo que estás haciendo Pero a tus amigas Siempre les pregunto Que ha sido De ti Tú dices que no te importa Si yo vivo o muero Pero sabes bien Que no puedes vivir sin mí Ya intentamos olvidarnos Pero no resulta Y sé que tú te estás haciendo La misma pregunta ¿Por qué terminamos? Si aún nos faltaba Mil besos por darnos No estoy tan seguro Y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo Y no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? De veras Confiendo Que estamos jugando Si puedo jurar Que me estás extrañando No te hagas la fuerte Y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos? Si tú sabes bien Que nos necesitamos ¿Por qué terminamos? Si aún nos faltaba Mil besos por darnos Estoy tan seguro Y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo Y no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminamos? De veras No entiendo Que estamos jugando Si puedo jurar Si puedo jurar Que me estás extrañando No te hagas la fuerte Y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminamos? Si tú sabes bien Que nos necesitamos No te hagas la fuerte No te hagas la fuerte No te hagas la fuerte Tengo mucho tiempo Tengo mucho tiempo Mirando muy bien las cosas A la conclusión ya llegué Que tu amor diario me ahorca Dicen que no te hagas la fuerte Dicen que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Pero ya estuvo bueno De aventarme a tus pies Tengo ganas de reírme Con alguien que no seas tú No tú quieres confundirme Al cambiar tu actitud ¿Crees que puedes destruirme? Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender Que somos Y no somos No gano nada Contratar de convencerte Si hasta hoy no hemos llegado A nada Agarra tu camino Por favor Sobran los motivos Dicen la razón Por las noches en vela Que tu amor me ha causado Abriendo botellas de licor Hoy te digo adiós Trago por trago Y si el agua que tienes No la puedes beber Hay que abrirme Hay que abrirle con todo Y dejarla correr Tengo ganas de reírme Con alguien que no seas tú No, no quieres confundirme Al cambiar tu actitud ¿Crees que puedes destruirme? Manipularme a tu antojo Hablas solo pa' mentirme Dándome a entender Dándome a entender Que somos Y no somos No gano nada Contratar de convencerte Si hasta hoy no hemos llegado A nada Agarra tu camino Camino por favor Sobran los motivos Dicen la razón Margarra tu camino Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza Me quemaba en las noches de frío Por poquito me ahogaba en el río Y a aquellos que sufrieron lo mismo les dedico este corrido Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día Para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia Como extraño mi rancho querido Mis amigos que no los olvido Y a mis viejos que hace varios años que no los he visto Y en Santiago porque brinqué en la línea Soy un narcotraficante Ya basta de mil humillaciones nomás por ser inmigrante Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden, tenganlo presente Que aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes Y aunque les duela a muchos Somos mayoría ¡Puro calibre 50! El trabajo aquí ha sido muy duro pero nunca me he rajado Y las cosas que yo he conseguido con esfuerzo me he ganado Y aquel que se fue pa'l otro lado Y dejó en su país su pasado ¿Quién pensaba de aquel muchachito? Y miren lo que ha logrado Nos han prometido tantas cosas y no nos han dado nada Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden, tenganlo presente Y aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidentes Me da por recordarte Sabes Traigo en la cabeza El que hubiera sido Si las cosas bien hubieran salido Siempre me pregunto por qué Despierto y sonrío Y me siento mal Porque le estoy siendo desleal Soy feliz La amo y me ama mucho Es excesivamente buena Y no sé qué tan mal me escucho Me encajamos a la perfección Como tú y como yo Y aunque sé Que esto no pasará de aquí Es complicado de explicar Y es algo que te prometí Que pasará lo que pasará Jamás olvidar Jamás olvidaría que fui Un imposible a tu medida Y que por cierto no se olvida Y en el lugar Y en el lugar que estuvo un día Está el nuevo amor de tu vida Escalir es un cuenta chiquitura Gracias por ver el video … Soy feliz La amo y me ama mucho Es excesivamente buena Y no sé qué tan mal me escucho Me encajamos a la perfección Como tú y como yo Y aunque sé Que esto no pasará de aquí Es complicado de explicar Y es algo que te prometí Que pasará lo que pasará Jamás olvidaré a qué fui Un imposible a tu medida Y que por cierto no se olvida En el lugar que estuvo un día Está el nuevo amor de tu vida No Sí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.